Bueno, en Acapulco resulta que se filtró una grabación en donde Luis Walton, el ex presidente municipal de Acapulco planea una guerra cibernética junto con su equipo de trabajo en contra del actual presidente municipal Evodio Velásquez todo esto según la grabación por anomalías administrativas de Luis Walton que se han detectado en esta nueva administración Yo tengo en la línea telefónica a Evodio Velásquez Aguirre el presidente municipal de Acapulco Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, saludarte con mucho gusto y saludar al amable auditorio Gracias, presidente Cuéntenos, ¿cómo está todo esto? Dicen que hasta intervino Ángel Aguirre para mediar entre ustedes dos, ¿cierto? No, no es así Yo tengo una relación de respeto con el ex gobernador Por supuesto, siempre el respeto también hacia los actores políticos principalmente el gobernador Astudillo y el mismo ex alcalde El tema creo que es preocupante, sin lugar a dudas una situación que no necesita Acapulco todavía ante las complejidades y los retos, los grandes desafíos que tiene esta ciudad y todavía para estar en una amplia situación como esta o debate en diferentes términos o guerras cibernéticas, si se lo quiere decir o de otra forma, pues creo que Acapulco no debe y no tiene por qué tener una situación de esta naturaleza por ello, yo lo lamento mucho, pero pues estamos dejándole a las instancias legales a las instancias partidarias, incluso porque ahí es mencionado los temas de los partidos que pues ellos se encarguen de la situación y que nosotros nos sigamos dedicando a trabajar en Acapulco Bueno, pero aquí hay el asunto, están saliendo a la luz y eso sí no tiene que ver con partidos sino que tiene que ver con la manera de llevar la presidencia municipal en estos últimos años Bueno, esas llevarán su curso esas llevarán su curso y esas tendrán que hacerse las auditorías pertinentes como ya se están haciendo, como ya los resultados se presentarán y estarán en el trámite correspondiente que debe de darse en las instancias fiscalizadoras en la Auditoría General del Estado en la Auditoría de la Federación también en las instancias donde deben de darse los trámites correspondientes Eso no será ni debe ser parado de ninguna manera Eso seguirá adelante ¿Pero por qué se habla de anomalías, Evo Dio? Bueno, yo lo que puedo decir es de que lo que soy y seré es responsable en mi actuar y lo que hay que presentar pues es el Estado que guarda el municipio y el Estado que guarda el municipio es con una deuda de 2.200 millones de pesos una deuda histórica que efectivamente se viene arrastrando de varias administraciones pero en esas varias administraciones hoy una deuda insostenible muy compleja para un municipio es el presupuesto de un solo año, 2.200 millones de pesos y por supuesto nos preocupa el cómo recibimos el municipio cuando la deuda en el gobierno anterior era de 1.500 hoy es de 2.200, entonces pues sí está preocupante porque pues hay muchísimos, muchísimas anomalías se puede decir que existen y que serán observadas y que la instancia fiscal, la fiscalizadora tendrá que determinar cuál es la situación Estoy hablando con Evo Dio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco ¿Por qué Luis Walton se sintió agredido? Es decir, lo que da la impresión al escuchar la grabación es que es una respuesta para de alguna manera justificar los números de su administración ¿Se sintió agredido Luis Walton o qué pasó? Pues no sé, no lo puedo entender yo con el exalcalde siempre he manifestado una posición madura un servidor fue candidato en el 2012 cuando competimos juntos él por su partido, yo por el mío donde la situación generó que fuéramos con una sola propuesta a los partidos de izquierda y accedió un servidor porque fuera él al medirnos en una encuesta y determinar que fuera él el mejor posicionado yo no tuve más que atención de parte de mi posición política para que él fuera el alcalde, el partido más fuerte el partido de la Revolución Democrática el más fuerte en el momento el partido de la Revolución Democrática teniendo las condiciones para poder tener un propio candidato sin embargo, bueno, pues se determinó que fuéramos juntos y yo no fui mezquino ni de ninguna manera egoísta y más bien caminé y construí y fue alcalde y se dio un gobierno y ahora bueno, lo que menos yo esperaba es tener una oposición de esta naturaleza que también es válida que también es parte de pero pues claro que y por supuesto que preocupa el cómo se han venido dando las cosas y por ello creo que hoy Acapulco lo que necesita es que sigamos trabajando y lo estamos haciendo hoy mismo presentaré un informe de los cuatro meses que llevamos de gobierno un informe, un corte de caja donde daremos a conocer la situación que hoy tiene la ciudad lo que hemos hecho en la ciudad y entonces yo no hablo ni quiero hablar de un tema que estará en otras instancias las instancias legales porque si es preocupante el cómo se mira una ruta de rencor, de coraje de odio tal vez y que no me puedo explicar porque si es por el tema de la fiscalización pues es un trámite normal que tiene que darse el seguimiento en un tema totalmente administrativo y que nosotros no podemos ni debemos dejar de lado entonces pues yo no comprendo ni en lo personal yo no quisiera pensar que es personal y más bien pues no es momento de distraernos hay que seguir adelante y lo seguiremos haciendo ¿no se podrá arreglar esto con un teléfono? pues yo haré política soy político profesional lo seguiré haciendo por citarte un tema cuando iniciamos nuestro camino hacia la presencia municipal de manera constitucional en la toma de protesta estuvieron no solamente todas las fuerzas políticas toda la representación de la sociedad civil estuvieron los exalcaldes en diferentes etapas y que se encuentran aún con vida y que representan una gran una gran presencia en Acapulco por haber sido exalcaldes y desgraciadamente bueno pues no pude contar con la presencia del exalcalde inmediato entonces bueno son temas que ahí están pero es momento de darle vuelta a la página y nosotros lo vamos a hacer no podemos perder el tiempo Acapulco tiene muchísimos retos muchísimos problemas los temas los temas que son relevantes verdaderamente y que no podemos distraer y este tipo este tipo de acciones pues pareciera que lo que pretenden es distraer a un gobierno que está trabajando que lo está haciendo lo está haciendo de la mejor manera que está poniéndose ante los ojos de los ciudadanos de manera abierta y que y que hoy bueno ahí están los cambios que hemos podido determinar y hacer en Acapulco una ciudad más limpia una ciudad que está ya remozándose un área turística que está empezando a cambiar en su imagen urbana en su en su participación con los ciudadanos hemos creado tres dependencias que son prototipo a nivel a nivel nacional como lo es capta que es atención a los turistas de manera inmediata donde cualquier problema que tengan se resuelve en muy corto plazo sin la necesidad de que estén los turistas preocupados por levantar ante el ministerio público su acta o una situación de protección civil o otro asunto ahí está capta ahí está zona tour que es otra dependencia que se encarga de los servicios públicos integrales en Acapulco ahí está la policía turística que es una policía turística de primer nivel que tiene la proximidad social que hoy mismo está atendiendo el tema del abierto mexicano de tenis que nos coloca en una competitividad que es la necesidad que tiene hoy Acapulco hoy la cohesión ciudadana que existe en Acapulco el poder respetar a todos los movimientos sociales pero principalmente a los que hacen economía a los empresarios a los ciudadanos organizados estamos trabajando de la mano para que Acapulco esté dándole un viraje a su planteamiento ante los visitantes y que se lleven un buen sabor de boca y que regresen tenemos porcentajes de arriba del 80% que no teníamos desde hace muchos años de octubre a la fecha que entró este gobierno y que esto bueno pues es el resultado que hemos venido teniendo en Acapulco una ciudad que se está recuperando el turismo de cruceros que está regresando hoy mismo tenemos otro barco alemán hemos tenido barcos ingleses canadienses estadounidenses estamos trabajando y lo seguiremos haciendo Evodio un asunto que preocupa a todos ya están regularizadas todas las escuelas ya no hay problemas de suspensión de clases por amenazas y por miedo no hay no hay ningún problema el reporte que tenemos es de que todo está regularizado no hay no hay problema la Secretaría de Educación Guerrero y quiero decirte que el señor gobernador ha tenido muchísima atención en este en este tema hoy tenemos una coordinación relevante con el grupo de coordinación Guerrero que ha tomado que ha tomado decisiones concretas y prontas ante ante las situaciones que se han presentado en las partes altas de Acapulco es una ciudad de un millón de habitantes no es no es una ciudad pequeña es una de las ciudades más grandes que tiene el país y lógicamente tiene sus complejidades Acapulco tiene sus complejidades históricas en las partes altas principalmente y en la zona rural y en algunos municipios aledaños Acapulco entonces pues se está atendiendo el gobernador ha instruido el ejército está involucrado y hay que agradecer su participación el secretario de gobernación ha estado sesionando en este grupo en varias ocasiones y nosotros sumados a esta estrategia de seguridad nacional en el combate al crimen organizado que no es nuestra labor principal pero es parte de nuestra responsabilidad coordinar esfuerzos y el tema de la prevención el tema de las escuelas es parte de la prevención y por ello estamos trabajando de la mano Última Sí No esperan una repetición de lo que pasó el año pasado con la CETE y el Abierto Mexicano de Tenis No, no está está controlado hay una hay una labor realizada hoy hay un guerrero que se mira con mayor con mayor orden con mayor atención a los grupos a los grupos a los movimientos a las diferentes expresiones y desde Acapulco así lo miramos yo es lo que miro lo que lo que hemos palpado y lo que nos genera confianza y eso debe de reflejarse en mejor en mejor atención que se ha venido dando para que se atienda a todo grupo social entonces no no habrá ningún problema el día de ayer estuvimos con los directivos de este importante evento internacional que hoy tendrá variantes Acapulco se mirará en todo momento Acapulco está mirándose en los ojos del mundo y que y que es y que es de verdad gracias a un esfuerzo que se está realizando las gestiones el gobernador Héctor Astudillo se ha mirado en esta parte el trabajo que hemos realizado en Acapulco está mirando dando una mejor imagen para todos estos visitantes que vienen y no habrá ningún problema porque está cuidado está blindado y Acapulco está listo para que vengan todos aquellos que quieran venir a disfrutar de este evento y preparándonos para el periodo vacacional Evodio Velázquez Aguirre Alcalde de Acapulco muchas gracias buenos días agradecido agradecido por la llamada agradecido por la oportunidad de saludar al auditorio y bueno estaremos muy al pendiente hoy tenemos este informe de labores haremos este corte de caja y haremos muchos compromisos como los temas importantes el Acabus el Macrotúnel el Acapulco moderno el Acapulco Ciudad Luz el Acapulco que tendrá nuevos atractivos y un Acapulco que van a mirar y que van a ver en lo que estamos evolucionando y estamos haciendo de manera conjunta todos los acapulqueños muchas gracias al contrario alcalde buenos días gracias ¡Gracias!